Hola, ¿ya me escuchan? Hola a todos, ¿ya se ve? Ok, perfecto, muchas gracias. Gracias. Pues bueno, vamos a esperar a que se conecten y a que den las 11 para dar inicio a esta sesión. Vamos a esperar. Bueno, este, vamos a comenzar. Primero, bueno, quiero presentarme. Yo soy Selena Zarate, también soy viróloga y mi interés de estudio es principalmente la evolución de virus de RNA. Pertenezco a la Sociedad Mexicana de Virología, que estamos haciendo pues justamente este trabajo de tratar de contestar las preguntas con la información más actualizada posible. Así que trataré de contestar todas sus preguntas el día de hoy. Y bueno, si queda alguna pregunta que no podamos contestar, ya sea por tiempo o porque necesitamos investigar más la respuesta, pues podemos contestarla o abordar el tema en la sesión de la tarde o bien contestarles por el chat. Les recuerdo que para el chat, este, es importante que estén registrados en el grupo para que podamos tener todos sus comentarios. Entonces, también quería antes de empezar a contestar las preguntas, pues darles una actualización de los datos. Tenemos ya, este, al día de hoy, más de un millón seiscientos mil infectados en todo el mundo y cerca de noventa y ocho mil muertos, ¿no? Entonces, la pandemia sigue avanzando y, bueno, es muy importante que nos mantengamos actualizados y sepamos cómo actuar. Vamos a empezar con las preguntas. Este, Elisa Montes, ¿qué opina del eje intestino pulmón y del uso de probióticos como parte del tratamiento para personas infectadas con el virus? Bueno, se sabe desde algún tiempo que hay una relación en la respuesta inmune, este, que es muy importante, digamos, lo que está ocurriendo en el intestino con lo del resto del cuerpo. Y también la microbiota, es decir, los, los organismos, los microorganismos buenos que habitan, este, en esta, en diferentes compartimentos de nuestro cuerpo, ¿no? En el tracto respiratorio, en el tracto intestinal. Y, en ese sentido, pues, un sistema inmunológico fuerte a nivel intestinal puede ser un reflejo de tener un sistema inmunológico fuerte de manera general. Entonces, puede haber una relación que se ha visto para algunas otras infecciones. Para esta infección en particular, pues, todavía no tenemos estudios que nos digan cuál es la relevancia. Es un virus muy nuevo y necesitamos esperar más estudios. Sin embargo, este, una buena alimentación, que incluya una variedad de alimentos, va a promover una, una microbiota, una microbiota sana en el intestino y, pues, muy probablemente va a promover un sistema inmunológico más fuerte. Este, este, en cuanto al tratamiento de personas infectadas con el virus, pues, ahí es todavía como un poco más, más difícil de ver la relación, ¿no? Porque realmente el tiempo en que duran las personas infectadas es una infección aguda y, por lo tanto, no vamos a tener tantas, este, tanto tiempo como para en ese momento empezar a construir una microbiota, este, saludable, ¿no? Entonces, creo que sería más importante en términos de prevención que ya cuando la persona está infectada. Este, bueno, muchos saludos a todos los que se están conectando. Este, tenemos, este, Alberto del Valle, dice, siguiendo la información del virus, se ha encontrado información variada. Primero, se sabía que había dos cepas, una más agresiva que otra y, posteriormente, que estaban circulando ocho. ¿Qué tanta variabilidad genómica ha encontrado el virus? A ver, ¿qué no es? En este periodo de pandemia. ¿Se refleja a nivel estructural? Bueno. El virus, a pesar de ser un virus de RNA que es capaz de adquirir una variabilidad en un corto tiempo, la realidad es que son solamente unos cuantos meses que el virus ha estado circulando en humanos y, por lo tanto, no ha acumulado muchas variantes, ¿no? Sin embargo, en algunas posiciones del genoma sí tenemos alguna variabilidad, algunas posiciones que han adquirido mutaciones y que ya son diferentes. Y, en principio, se manejaban estos dos linajes. Ahorita se está hablando ya de tres linajes. Y esto es porque hay algunas mutaciones que son únicas a ciertos virus, ¿no? Que no las comparten con el resto del virus. Aproximadamente, estos linajes, además, circulan de diferentes maneras. Hay un linaje que está circulando principalmente en Estados Unidos, otros que están circulando en Europa, y otro más que está circulando entre Europa y algunos países asiáticos. No sabemos cuál es la relación funcional que puedan tener estas mutaciones. Es decir, no sabemos si estas mutaciones lo pueden hacer más virulento o pueden hacer que se transmita más fácilmente. Lo que sí sabemos es que estas mutaciones nos sirven un poco para trazar la infección. Es decir, saber cómo se está moviendo el virus en el mundo y, por lo tanto, saber, digamos, qué países son los que están exportando un mayor número de virus a otros y de qué países importamos este virus nosotros, por ejemplo. Lo de los ocho linajes tiene que ver con eso. O sea, lo que se sabe es que hay como ocho grandes centrales en el mundo, es decir, ocho ciudades o ocho regiones geográficas que han estado exportando virus a otras partes del mundo, ¿no? Y entonces los podemos agrupar como por esta relación genealógica. Sin embargo, es realmente muy pronto para hablar de linajes o para hablar de genotipos o para hablar de una clasificación porque esto se basa en muy pocas posiciones del género. Bueno, José Carlos, ¿cuál es la tasa de mortalidad real estimada mundial? O los datos de Azteca Noticias de 0.7% es real. Bueno, o sea, yo creo que hay que distinguir dos cosas entre que una cosa es la tasa de letalidad y otra cosa es la tasa de mortalidad y son dos cosas muy diferentes. La tasa de letalidad es de los individuos que se infectan, ¿cuántos de ellos fallecen? Y en ese sentido, pues va a depender, el cálculo de la tasa de letalidad va a depender mucho de qué tan bueno es nuestro sistema para detectar todos los casos. Por ejemplo, si solo estamos haciendo pruebas en los casos graves, la probabilidad de que haya fallecimientos en los casos graves es muy alta y entonces vamos a tener una tasa de letalidad muy alta. Si estamos haciendo un muestreo como más parejo en toda la población y en todo el universo de casos que hay, vamos a tener tasas de letalidad más bajas. Y en general las tasas de letalidad, pues van variando por países porque dependen mucho de la manera en que los países detectan a los positivos. Ahorita la tasa de letalidad, digamos, a nivel mundial estará por ahí del 5%, ¿no? Les digo que hay más o menos 1.600.000 casos y hay más o menos 98.000 muertes. Sin embargo, esto muy probablemente no es real porque la probabilidad de que nosotros hagamos la prueba a personas graves es mucho más grande. Ahora, la tasa de mortalidad se refiere a cuántas personas de todas las que viven en un país mueren por esa causa. Y entonces las tasas de mortalidad siempre son mucho más pequeñas, ¿no? Entonces, si tenemos en un país de un millón de habitantes, por ejemplo, mil personas que fallecen por esta causa, nosotros podemos sacar una tasa de mortalidad que siempre va a ser más pequeña que la tasa de letalidad. Vamos a ver qué otras preguntas tenemos. Eduardo Correa, en cuanto a los tratamientos a personas con COVID-19, ¿cómo están siendo tratadas la enfermedad en cuanto a fármacos? Hasta este momento no hay un tratamiento que sea específico, que esté aprobado y que se esté usando de manera general contra COVID-19, ¿no? Los tratamientos en general se basan en ser tratamientos paliativos que mantengan en las mejores condiciones posibles al paciente. Existen ya un buen número de fármacos que se están probando en ensayos preclínicos y clínicos, los cuales hasta este momento solamente se van a emplear, por ejemplo, en pacientes que ya están muy graves y entonces digamos que el riesgo que pueda traerles poner un fármaco o darles un fármaco que no está aprobado en cuanto a su seguridad, pues realmente es un riesgo menor que el riesgo que tienen por la enfermedad. Pero bueno, para casos que no son tan graves, no es el caso. Existen varios medicamentos, algunos son antivirales que se han usado contra otros virus y se está viendo si pueden ser efectivos. Hay varios tratamientos que son muy prometedores en los estudios de laboratorio que se hacen en células, o sea, no se hacen ni en pacientes, ni en organismos completos, que se hacen en células y entonces se ha visto que son muy efectivos para bloquear al virus, pero tenemos que demostrar que cuando esos fármacos se le dan a los pacientes, los fármacos son seguros, las personas no van a tener efectos tóxicos y además que sean efectivos para controlar la infección. Entonces tenemos diferentes fármacos en diferentes etapas. La Organización Mundial de la Salud está coordinando algunas pruebas clínicas para que estas se realicen en varios países del mundo y con esto tener datos sobre la efectividad de esos tratamientos de manera más rápida. Vamos a ver. Aquí, Diana Mójica, Mónica Guadalupe. ¿Este coronavirus pandémico puede infectar a otros mamíferos? La respuesta es que probablemente sí. Los coronavirus en general pueden infectar por un lado mamíferos y por otro lado aves. Entonces, en el caso particular de este coronavirus, este coronavirus es muy similar, está bastante relacionado con coronavirus que se han encontrado en murciélagos. Lo más probable, pero todavía no está demostrado, es que este coronavirus haya pasado de murciélagos a algún otro mamífero, que pueden ser animales exóticos o pueden ser animales domésticos y después este virus pasó a los humanos. Entonces, claramente, este virus tiene el potencial de infectar a otras especies. Ahora bien, los saltos de especies, esta capacidad que tienen algunos virus de saltar de una especie a otra, en este caso saltaron de murciélagos con laguna intermedia y luego saltó a los humanos, estos saltos, aunque pueden ser comunes, requieren como otro paso. O sea, una vez que el virus llega a los humanos, el virus tiene que ser capaz de transmitirse eficientemente de un humano a otro. Y entonces, aunque se han reportado en algunos animales en el zoológico de Nueva York, se encontró en algunos de los grandes felinos que dieron positivos para la prueba de COVID-19 y se han dado algunos otros reportes en animales domésticos, no es claro que estos animales participen del ciclo de la transmisión, ¿no? Entonces, aunque puedan ser infectados, esto no quiere decir que después puedan, a su vez, infectar a otros animales o infectar a otros humanos. Hasta ahorita lo que se ve es que el virus es muy eficiente para transmitirse de humano a humano y que, pues, probablemente ese es realmente el riesgo que tenemos de exposición, ¿no? Con otras personas. Este... ok. Bueno, hasta aquí vamos con las preguntas. Pues no olvides que tienen más dudas. Pues seguir posteándolas para que se las podamos contestar. Eh... Ah, ya tenemos otra pregunta más. Este... de Isis que pregunta ¿qué hay de cierto que pudo haber sido modificado o diseñado el virus en algún laboratorio? Esta es, obviamente, una pregunta muy común. Hay varias cosas que sabemos de los virus, ¿no? Sabemos, este... por... sobre todo de los coronavirus, sabemos que algo muy similar ha ocurrido antes, ¿no? Que los virus que están en animales puedan infectar a los humanos y después puedan ser transmitidos de humano... de persona a persona y causar enfermedad. Esto ocurrió en el 2002-2003 con el SARS-CoV-1 y esto ocurrió en el Medio Oriente con el MERS. Entonces, en este sentido, este... digamos, el comportamiento de este virus no es sorprendente ni inesperado, ¿no? Es... eh... está, digamos, dentro de los parámetros que esperaríamos de un virus que se introduce a la población humana. Entonces, no hay motivos para pensar que este no es un proceso... digamos, un fenómeno natural que puede ocurrir. Ejemplos de enfermedades emergentes. Tenemos, este... evidencias muy sólidas desde hace mucho tiempo, al menos desde que tenemos estos registros más fiables todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Entonces, sabemos que esto ocurre. Eh... Por otro lado, el diseño de... de un patógeno viral o una modificación de un patógeno viral para que tenga ciertas características que nos interesen no es nada sencillo, ¿no? Y es como muy difícil de predecir algo que yo diseño en el laboratorio que pueda, eh... digamos, realmente con las modificaciones que haga que se comporte de una manera dada, ¿no? Entonces, realmente, este... a pesar de... eh... lo que vamos en... en las películas o en... en las teorías de la conspiración en las redes sociales no es algo sencillo, no es algo que se puede hacer de manera, este... tan fácil y es realmente difícil pensar que un virus con una capacidad de transmisión este... tan alta, tan eficiente para transmitirse de una persona a otra pudiera haber sido este diseñado en el laboratorio. Entonces, me parece que... que no hay ninguna posibilidad para que esto haya sido así. Este... bueno... vamos a esperar este... si tienen más preguntas... eh... pues, bueno... eh... de nuevo recordarles que, este... se unen al grupo vamos a estar eh... poniendo información relevante accesible a... a todo público sobre este virus eh... sobre la enfermedad y cómo protegerse, ¿no? entonces estamos este... continuamente publicando cosas en el grupo para que ustedes tengan un lugar donde puedan encontrar información confiable y donde tengan este... eh... y donde se les pueden responder las preguntas que tengan. Bueno... entonces... en lo que llegan más preguntas eh... pues, si quisiera eh... a lo mejor eh... tomar el tiempo para explicar este... un poco este... sobre esto de los fármacos que es... eh... pues, que esté en la mente de todos, ¿no? cuando vamos a tener un tratamiento o cuál es este... lo que estamos eh... o qué se está esperando para... este... cuánto tiempo tenemos que esperar para tener un tratamiento y una vacuna y... eh... bueno, pues, quisiera enfatizar en primer lugar que los tratamientos que se están probando son todos experimentales eh... que no deben bajo ninguna circunstancia tomar ninguno de estos este... eh... fármacos ni ningún eh... medicamento remedio este... que... eh... que se promocione en las noticias o en el internet sin haberlo consultado con su médico esa es una enfermedad muy nueva no sabemos qué interacciones pueda tener con este... otros eh... medicamentos que tomen o con el tratamiento que les vayan a dar si llegan a infectarse entonces sí es muy importante este... que tomemos eh... que tengamos mucho cuidado en no automedicarnos y consultar a un médico para cualquier tratamiento bueno tenemos eh... una pregunta este... de José Campillo hola este... ¿qué tan viable es que nuestro país a raíz de eh... esta lamentable calamidad pueda considerarse construir un centro de investigación en virología? este... bueno este... lo que es cierto es eh... bueno que el... desafortunadamente el número de investigadores que hacemos virología en México es... es bastante pequeño ¿no? somos una comunidad pequeña y eso pues nos limita hacia pues el número de áreas que podemos este... abordar ¿no? en ese mismo momento no existe eh... ningún científico mexicano con experiencia previa para trabajar coronavirus aunque pues eh... conocemos especialistas este... y tenemos colaboraciones con especialistas de otros países que sí son expertos en esta área ¿no? pero esto pues sí claramente señala que es muy importante desarrollar estas áreas de investigación que están relacionadas con los temas de salud y esperemos que este... pues finalmente se cristalice esta... esta idea que tenemos desde hace tiempo de que se haga un centro de investigación en virología en nuestro país este... el labio cortés ¿qué se sabe a la susceptibilidad en cuanto a las diferentes razas del ser humano? saludos bueno nada más eh... de manera formal este... las divisiones digamos étnicas de la población humana pues pueden tener algunas diferencias por ejemplo en cuanto a su capacidad de la respuesta inmunológica en realidad no sabemos mucho respecto a este virus las tasas de mortalidad el número de enfermos graves en los países que han sido este... fuertemente afectados por este... por este virus son similares tenemos enfermos graves y personas que fallecen más o menos con los mismos cuadros clínicos en diferentes partes del mundo y hay ya este... varios estudios que están justamente tratando de analizar si existen como variantes genómicas o diferencias en los genomas de las personas que tienen cuadros graves comparado contra los que tienen cuadros leves pero pues es un problema evidentemente muy complejo ¿no? ¿qué tan... si tienes una enfermedad grave o tienes una enfermedad leve va a depender de muchas cosas uno puede ser tus componentes genéticos pero otros pueden ser las comorbilidades es decir otras enfermedades que tú tengas o bien la cantidad de virus a la que estuviste expuesto qué tan bueno es la atención en el sistema de salud que recibiste entonces se necesitan hacer estudios muy bien controlados para determinar si en efecto existen algunas variantes genéticas que podrían explicar las diferencias en la gravedad de los casos Ana Laura ¿podría explicar a grandes rasgos el ciclo de replicación de este virus? bueno podemos hablar un poco del ciclo de replicación este es quizá un poco técnico para este foro pero a lo mejor podemos publicar dentro del grupo algunas infografías para que ustedes lo tengan en la mano pero bueno básicamente como cualquier virus lo primero que necesita es lograr entrar en una célula en el caso del coronavirus pues las células a las que puede entrar pues suelen ser estas células del tracto respiratorio y entonces bueno una vez adentro de la célula pues puede producir las proteínas que va a necesitar para ensamblar nuevas partículas virales producir el material genético este también para estas nuevas copias este y una cosa que hacen este muy bien los virus es también tener estrategias que le permitan escapar del sistema inmune o sea tener diferentes mecanismos para que el sistema inmune de la persona a la que está infectando no pueda detectarlo o no puede eliminarlo y después obviamente salir este ciclo realmente lo que hace es que el virus está tratando de dejar el mayor número de copias de sí misma que pueda y en ese proceso pues causa un daño a las células en las que está replicando hace que el sistema de defensa del organismo este entre en alerta y por lo tanto después este se cree toda una respuesta inflamatoria ¿no? pero digamos los detalles este moleculares del ciclo este si quisiera que los dejáramos a lo mejor para una infografía o para responderte este por el chat pues un poco porque ¿no? este pues la gente que se conecta pues va a tener este tiene diferentes niveles este de conocimiento de esta área y entonces para no este desviar un poco la atención de otras preguntas muchas gracias por tu pregunta de todos modos Laura Mendoza ¿por qué ahora están recomendando cubrebocas de tela? sabemos que en general la gente es poco higiénica ¿no será peor esta medida? bueno los cubre gran parte de la discusión y de la controversia del uso de cubrebocas viene a raíz de que se trata de una enfermedad una emergencia mundial ¿no? y los cubrebocas comerciales los cubrebocas las máscaras quirúrgicas y los cubrebocas especializados evidentemente la producción mundial no alcanza para que todos podamos usarlos y para que todos los cambiemos con la frecuencia que los tenemos que cambiar entonces estas cubrebocas que son máscaras quirúrgicas o los N95 la idea es reservarlos para la gente que los necesita más y esto es por un lado el personal de salud médicos enfermeras que atienden pacientes constantemente y que necesitan protegerse porque evidentemente si el personal médico enferma pues eso va a agravar la crisis de salud de un país también los que las personas que están enfermas necesitan usar este cubrebocas porque requieren es el cubrebocas lo que pues permite lo que evita es que cuando esta persona tose o esternuda o habla disemina un gran número de partículas virales y pueda contagiar a otros entonces eso nos permite controlar la transmisión y las otras personas que tal vez también necesitan usar un cubrebocas este de manera constante son aquellas que están en sus casas cuidando a pacientes de COVID porque van a estar constantemente en contacto con el virus y con personas enfermas fuera de esta población para la cual el uso de cubrebocas va a ser indispensable si queremos controlar esta enfermedad están las personas que no están infectadas y en este sentido no se ha demostrado que tenga un valor protector que si yo me pongo cubrebocas eso va a evitar que yo me contagie en primer lugar porque hay otras medidas que son más efectivas que tienen que ver con por ejemplo el lavado de manos el no tocarse la cara el mantener las superficies que tocamos de manera común limpias el uso de cubrebocas podría ayudar pero tiene que ser bien empleado pero si todo el mundo usa un cubrebocas digamos de los que venden comercialmente no van a alcanzar los cubrebocas para las gentes que realmente lo necesitan y por eso se ha recomendado el uso de estos cubrebocas caseros hechos de tela para estas personas que no están infectadas ahora para cualquier tipo de cubrebocas que ustedes utilicen tienen que usarlo bien esto es que una vez que se lo ponen lo tienen que dejar puesto no pueden estarse acomodándolo no lo pueden bajar porque ya se cansaron de traerlo no y entonces luego se lo ponen en el cuello o como no pueden respirar bien entonces descubren la nariz y todo esto pues implica que el cubrebocas en realidad no les va a servir si no lo usan de manera consistente y si lo están tocando para ajustarlo pues las partículas virales que su cubrebocas o su paliacate estuvo deteniendo ¿no? o sea la saliva que trae virus que es detenida en ese cubrebocas pues está pasando a sus manos entonces sí es claro que el cubrebocas este como la función o el efecto benéfico que tiene es para las personas enfermas y obviamente para las personas que cuidan enfermos ya sea el personal de salud o las personas que tienen alguna enferma en su casa ¿no? y para tener suficientes cubrebocas para ellos es que se ha pedido este que las demás personas pues más bien utilicen estos paliacates de tela eso sí o sea obviamente se tienen que lavar se tienen que cambiar todos los días este no podemos usar el mismo cubrebocas o el mismo paliacate tres días seguidos porque en realidad en vez de este ayudar a detener la propagación de la enfermedad vamos a contribuir a que se acelere este Rafa Durán ¿qué características tiene este virus que lo hace mucho más infectivo respecto de otros virus como la influenza? bueno ¿qué tan este ¿qué tan transmisible es un virus? es una cuestión que depende de cada virus ¿no? en realidad en estos momentos no sabemos este por qué muy probablemente una de las cosas de la que depende la transmisibilidad de un virus es básicamente lo que estamos midiendo es qué tan bueno es para este salir de una persona infectada y entrar e infectar a otra y entonces eso va a depender por ejemplo de qué tan eficiente es para entrar a las células ¿no? qué tan bueno es o sea cuántos virus necesita recibir una persona para que estos virus sean capaces de establecer una infección ¿no? entonces muy probablemente tiene que ver con qué tan eficiente es para una vez que llega un nuevo hospedero establecerse en la infección y esas son muy probablemente determinantes este moleculares es decir características de qué tan rápido entra la célula qué tan rápido comienza a ser este la generación de nuevas partículas qué tan eficiente es para salir es decir cuando una persona infectada tose cuántas partículas se está expulsando y eso va a variar este entre cada virus ¿no? por ejemplo este este coronavirus SARS-CoV-2 es pues bastante parecido de SARS-CoV-1 ¿no? que es digamos su virus este primo lejano ¿no? que fue el coronavirus que circuló más o menos 2002-2003 y a pesar de ser tan similares era mucho menos transmisible ¿no? este el el SARS-CoV-1 entonces esto nos habla de que hay cosas no se trata tanto de la transmisibilidad de de las familias de virus ¿no? sino que son características específicas de cada virus que lo hacen más transmisible otra de las cosas que este que podría influir este es por ejemplo que también este que tan que tan estables son estas partículas ¿no? que tanto se inactivan o cuantas o cuando una persona está infectada si todas las partículas que produce son capaces de producir infección o no ahora cuando comparamos con la influenza hay que recordar que este es un virus nuevo entonces esto quiere decir que ninguna persona había estado expuesta a este virus nunca antes por lo tanto tiene no tiene ninguna barrera a la transmisión ¿no? puede este puede transmitirse de persona en persona sin ninguna barrera este libremente y eso hace que se expanda muy rápido un virus como la influenza estacional este cuando son digamos las temporadas de influenza en el invierno no se va a poder transmitir tan libremente porque por un lado va a haber gente que está vacunada y eso pues va a limitar o va a disminuir el número de personas que pueden infectarse por el virus y por otro lado en esta población humana ya han circulado virus que se parecen este un poco a ese virus de influenza y entonces pueden tener cierta cierta inmunidad cierta defensa ya contra este nuevo virus y eso va también a hacer que la transmisión sea más lento y el número de casos que puede producir sea menor este a ver está bien ok y si el virus actúa de igual forma en cualquier individuo o es más agresivo en un grupo vulnerable es una muy buena pregunta una de las manifestaciones clínicas de una infección van a depender siempre de las dos partes no van a depender del virus y las características que creen que crean enfermedad en el virus pero también van a depender de la persona que se infecta o sea por ejemplo qué tan fuerte su sistema inmune si tiene otras enfermedades que lo hacen más susceptible y esto obviamente se han descrito las comorbilidades hipertensión diabetes obesidad edad avanzada y esto quiere decir que en estas personas que tengan una mayor susceptibilidad se pueden más fácilmente generar cuadros clínicos graves porque un sistema inmune que no está en condiciones óptimas va a ser más lento en controlar el virus y el virus se va a poder infectar el tejido pulmonar de manera más eficiente producir más inflamación y afectar la función del pulmón ¿no? pero este también las digamos la manera en que funciona la respuesta inmune de cada persona es un poco diferente y hay unas personas cuya respuesta inmune este es lo que decimos ¿no? hiperreactora ¿no? reacciona muy fuerte y produce una inflamación muy este muy grande y eso también puede dañar al organismo ¿no? porque tenemos una gran inflamación por ejemplo en el epitelio de pulmón esto puede limitar el intercambio este gaseoso y entonces pues interferir con la función pulmonar también entonces cada persona va a reaccionar de manera un poco diferente ¿no? y por eso pues vamos a tener personas que desarrollan unos cuadros clínicos muy graves otros que son unos cuadros clínicos intermedios donde sí tienen fiebre si tienen tos pero realmente es una enfermedad o una infección que su cuerpo puede controlar de manera autónoma y puede curarse esta persona y vamos a tener a las personas que tienen una infección muy leve o incluso que sean asintomáticos no es decir que no tengan ningún síntoma de la infección y eso siempre depende de este que también funciona nuestro sistema inmune contra un patógeno particular este aquí pueden coexistir infecciones de diferentes tipos de coronavirus en un solo paciente o sea teóricamente sí ahora hay cuatro coronavirus que se han descrito en población humana desde hace mucho tiempo que son coronavirus que se asocian con cuadros este de resfriados realmente leves no 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 causan estas neumonías ni estos cuadros graves y normalmente se asocian con resfriados en niños ¿no? lo cual nos dice que son virus que están en la población que la mayoría de las personas estuvimos en contacto con ellos cuando éramos niños y quedamos inmunes y ahora ya no tenemos estos cuadros por coronavirus y de todos modos son infecciones leves entonces en ese sentido es difícil este pensar que tengamos una infección en un adulto que son los individuos que son más susceptibles a este a este SARS-CoV-2 con una infección de alguno de los otros coronavirus ¿no? sin embargo este y ahí habría que ver por ejemplo algunos otros reportes este por ejemplo de Medio Oriente si tienen alguna reporte por ejemplo de de coinfección entre este SARS-CoV-2 y MERS ¿no? pero sí puede haber coinfecciones con otros patógenos ¿no? y esto siempre puede este hacer que sean más complicadas las infecciones ¿no? o sea hay muchos virus y muchas bacterias que causan enfermedad respiratoria y entonces una coinfección este por ejemplo de SARS-CoV-2 con alguna bacteria puede hacer que el cuadro clínico se vuelva más grave esto se observa mucho en pacientes con influenza ¿no? los pacientes con influenza que desarrollan enfermedad grave suelen tener una coinfección de bacterias con influenza entonces sí puede ser este algo que que se puede observar y que pueda agravar este las manifestaciones clínicas de la enfermedad a ver eh jime viñas hola eh una persona sana joven no adulto mayor ¿qué probabilidades de desarrollar complicaciones por este por estar contagiado? hay muchos casos de muertes en adultos en enfermedades crónicas bueno en este caso yo creo que una de las cuestiones que 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 se han visto con este virus es que aunque las personas mayores a las personas que tienen otras enfermedades suelen desarrollar complicaciones esto eh digamos son la mayoría de los casos de las defunciones y de los casos graves esto no quiere decir que las personas jóvenes estén exentas de desarrollar un cuadro grave ha habido algunos reportes este de individuos jóvenes que han desarrollado cuadros graves que han evolucionado de manera muy rápida pero son los menos y muy probablemente va a depender de la población del país ¿no? entonces si tenemos una población un país por ejemplo donde su población hay muchas personas mayores como puede ser por ejemplo el caso de Italia este o el caso de España de varios países europeos entonces obviamente al haber más personas en este grupo de edad va a haber más infectados en este grupo de edad y más muertos en este grupo de edad ¿no? y entonces eso a veces es un poco difícil nada más de ver digamos las tablas de casos saber realmente cuál es el riesgo de las personas jóvenes pero ciertamente pues va a ser menor porque pues las personas obviamente entre más grandes nos volvemos este más probabilidades tenemos de tener otras patologías ¿no? entonces esto pues puede ser el caso de que estas personas jóvenes estén en menor riesgo pero también si las personas que son más jóvenes mantienen la movilidad no se quedan en su casa se van de vacaciones o se van a la fiesta pues su probabilidad de contagio va a ser también más grande ¿no? y entonces pues se pueden empezar a ver un mayor número de casos graves realmente yo pienso dado que esta esta pandemia todavía está creciendo y todavía se están acumulando datos que vamos a tener que esperarte un poco más de tiempo para realmente poder calcular los riesgos relativos entre cada uno de los grupos de edad pero bueno definitivamente yo creo que el mensaje más importante es pensar que todos estamos en riesgo y que todos nos tenemos que cuidar este porque realmente un cambio en el comportamiento es decir si yo siento que este que porque soy joven no me va a dar una enfermedad grave este puede hacer este aumentar el riesgo de infección y el riesgo de complicaciones en un grupo de edad que en principio no tendría por qué tenerlas Víctor Peña ¿qué se sabe de la pérdida del olfato y gusto como nuevos síntomas? este esto se ha reportado como uno de los síntomas de la enfermedad y pues puede tener varias causas o sea puede tener causas simplemente de la inflamación de tejidos del sistema de las vías respiratorias altas que pues puede estar afectando la función este del olfato y del gusto y bueno puede tener algunas otras implicaciones de este digamos de complicaciones este como neurológicas ¿no? de que sea una cuestión no tanto a nivel local sino una inflamación este generalizada se ha hablado mucho de si este virus puede o no tener un tropismo o sea una capacidad de infectar al sistema nervioso no está muy claro parecería que sí pero no es claro en cuántos casos ocurriría esto pero esto pues es una posibilidad que se deba a una inflamación que no sea local sino que sea como parte de esta infección de algunas partes del sistema nervioso que esto pues como consecuencia haga que se pierda el olfato y el gusto lo que no he visto pero podemos investigarlo es que es que sean permanentes ¿no? me parece que en todos los casos han sido este pérdidas transitorias del gusto y del olfato este y que bueno una vez que las personas se recuperan este pues también se recuperan de estos otros síntomas Miriam Delgado ¿qué medidas preventivas podemos tomar que no solo sea quedarse en casa? bueno pues las medidas preventivas más importantes para esta y muchas enfermedades infecciosas es la higiene ¿no? el lavado de manos este la desinfección de superficies el evitar tocarse la cara pero bueno como evitar tocarse la cara es algo que que muchas veces es involuntario entonces lo que tenemos que hacer es tratar de asegurarnos que siempre tengamos las manos limpias ¿no? entonces lavarse las manos este pues ¿no? muchas veces al día siempre que estamos en cuenta que salimos de casa este tener una higiene de manos muy importante y yo creo que una cosa que es también importante es mantener una alimentación sana con frutas verduras comer bien dormir bien porque esto es lo que va a permitir que tengamos un sistema inmunológico fuerte entonces mientras no tengamos vacunas u otros otras medidas como de prevención que podamos utilizar hasta ahorita es obviamente evitar el contacto con las personas infectadas pero también mantener ser muy enfáticos en higiene de manos y en la higiene de todas las superficies que tocamos constantemente y que mucha gente puede tocar ¿no? los picaportes de las puertas los apagadores de luz las mesas de trabajo las computadoras los teléfonos celulares realmente pues desafortunadamente esa es como la única manera de prevención que tenemos ahorita este Gabriela ¿qué cubrebocas aparte de N95 son efectivos para protección? me gustaría que explicara un poco más sobre el tamaño del virus y los materiales de la mayoría de los cubrebocas bueno este virus como todos los virus son son muy pequeños ¿no? son mucho más pequeños que el poro que puede haber en cualquier cubrebocas o tela etcétera entonces si el virus estuviera suspendido en el aire por sí solo sería capaz de este atravesar todos estos materiales y no nos serviría pero el mecanismo como este virus se transmite no es a través de estos este no es que se encuentre digamos suspendido en el aire o que pasen las partículas solas solas sino es a través de gotas de saliva ¿no? entonces el virus está embebido en las gotas de saliva y que bueno estas pueden tener muchos tamaños ¿no? este grandes pequeños este medianos pero pero en general son mucho mucho más grandes que los virus el tamaño de las gotas pues nos va a hablar de que cuando tosemos estornudamos ¿qué tan lejos pueden volar? ¿no? y en ese sentido estas el objetivo de los cubrebocas es eso es detener estas gotas de saliva que traen el virus y entonces en realidad no es tan este no es tan relevante para el uso de cubrebocas el tamaño de la partícula viral sino qué tan efectivo es para detener estas gotas de saliva una cosa que sí es muy importante es que evidentemente estos cubrebocas o la tela que usaron del paliacate este van ensuciándose a lo largo del día ¿no? entonces si ustedes van a hacer usar un cubrebocas muchas horas al día tienen que cambiarlo varias veces al día este una vez que si llega a sentirse húmedo tienen que cambiarlo en ese momento porque esto obviamente este va a limitar su eficiencia si estuviéramos hablando ¿no? de nuevo reitero de virus este que están que están solos es decir que no vienen a hacer esta saliva entonces sí el tamaño del polo del cubrebocas sería importante pero se ha reportado que los principales modos de transmisión son el contacto a persona a persona por estas gotas de saliva y el contacto de las manos con superficies contaminadas sobre las cuales caen estas gotas de saliva ¿no? entonces no no parece haber un componente importante como puede haber para algunos otros virus de este de partículas en aerosol es decir partículas ya suspendidas en el aire y que esa sea la fuente de infección a ver Mauricio según estudios recientes que por el peso molecular del virus caía rápido al suelo por eso la distancia entre personas para evitar contagios pero nuevos estudios de revistas médicas refieren que pueden durar minutos o incluso horas en el aire o viajar muchos metros que es cierto eso bueno las gotas de de saliva que son en las que vienen los virus van a llegar digamos a diferentes distancias dependiendo del tamaño que tengan las gotas más grandes pues van a poder este volar este unos o sea quizá un metro las medianas estamos hablando de dos metros etcétera entonces esa es un poco la idea de la sana distancia ¿no? estar yo lo suficientemente lejos de una persona que está infectada y que puede toser o estornudar o hablar sacar estas gotas de saliva y que ya esté como que fuera de este de este círculo de esta distancia a la cual me pueden caer estas gotas entonces esa es como un poco la idea ahora yo he visto ahí un estudio donde ven si el virus puede permanecer en aerosol en el este en el aire ¿no? y esto lo comparan por ejemplo con SARS-CoV-1 y con otros virus y ellos pueden detectar el virus hasta dos horas en el aire pero esto lo hacen en un laboratorio y entonces vuelven al virus lo vuelven aerosol ¿no? lo vuelven estas partículas como chiquititas que sí pueden mantenerse suspendidas en el aire no parece ser el caso que en condiciones normales esos aerosoles se produzcan ¿no? se pueden producir ahí sí en durante algunas manipulaciones médicas por ejemplo al me parece vi un reporte habría que verificar este qué tan demostrado está para este virus aunque se ha demostrado para otras infecciones que al momento de intubar al paciente se pueden producir algunos aerosoles o en el momento de manipular en el laboratorio cuando las personas tienen que hacer las pruebas de diagnóstico ¿no? y por eso es importante que las personas el personal médico use siempre estos estos equipos de protección ¿no? pero en condiciones normales no se ha reportado que en la calle cuando la gente está tosiendo se generan estos aerosoles y por eso no parecería haber como un peligro grande de que estas partículas se quedaran suspendidas en el aire Marisol ¿se puede decir que los casos de neumonía típica que reporta el gobierno es en realidad COVID-19? pues pues en principio no o sea la neumonía típica pues es un cuadro clínico en el cual se produce neumonía y no se conoce bien la causa aunque hay algunas infecciones bacterianas que producen como algunos cuadros entonces en realidad no parece ser tan atípica lo que creo que se ha difundido en las redes sociales es que hay como unos casos de muerte por neumonía que nos están contabilizando como muertes por COVID lo que ha dicho la Secretaría de Salud es que pues los casos de neumonía todos los casos graves los están analizando por laboratorio para determinar si hay COVID y por lo tanto están reportados dentro de las muertes puede existir pues un poco de retraso por ejemplo en el hecho de que a lo mejor en algunos casos las personas pueden fallecer por neumonía y que el resto del laboratorio aún no esté aún no se haya terminado y por lo tanto no tengamos no se tenga el dato para incluirlo dentro de las muertes de COVID es posible pues que varias de las muertes no no las no seamos capaces de registrarlas porque obviamente el tema de salud va a funcionar de manera con distintas eficiencias en diferentes partes del país y entonces esto pues puede hacer que algunas de las de las muertes por coronavirus no se no no se registre no sin embargo pues en realidad ahorita no tenemos como ninguna evidencia para decir este si estas muertes no como neumonías atípicas son este COVID o no son COVID no necesitamos obviamente tener el estudio clínico y bueno en todo caso si existen estos reportes de neumonías atípicas pues se debe de pedir a lo mejor una prueba de laboratorio que las confirme como COVID positivo o COVID negativo en realidad especular si son COVID y entonces tenemos muchos más muertos por COVID que los que los que están reportando me parece como poco productivo no si en realidad creo que el número de casos y el número de muertos por COVID es bastante grave así como es y pues tenemos pues yo creo que más bien este pues pedir si así transparencia en los datos pero también pues seguir como todas las medidas de prevención digamos lo que nos toca a nosotros de este lado este que no estamos haciendo como los diagnósticos o el tratamiento de pacientes es pues este evitar ¿no? en lo posible el contacto con otras personas para tratar de disminuir el número de casos y eso va a disminuir el número de muertes Mauricio créeme que si se reportan numeradas atípicas ya que ahorita estoy en el área COVID no se les hace prueba PCR a todos este sí desde luego o sea la manera de hacer las pruebas en México la decisión que se tomó es utilizar este sistema que es el sistema de reporte Sentinela donde hay solamente algunos centros que forman parte de la red Sentinela de las cuales se toma un porcentaje de los pacientes que tienen los cuadros clínicos y ese porcentaje es el que se manda al laboratorio para su estudio y a partir de ahí con otros datos que tienen de la clínica pues tratar de hacer un estimado de los casos totales sin embargo lo que se ha reportado es que para los casos graves sí se debe hacer la prueba a todos si esto no está ocurriendo así sí habría que llamar la atención de la Secretaría de Salud porque obviamente pues eso va a permitir pues tener una mejor idea de lo que está sucediendo a nivel epidemiológico del país pero también obviamente les da herramientas a los médicos que están en los hospitales atendiendo a los pacientes o sea saber que un paciente es COVID positivo pues les permite a ellos protegerse mejor y entonces aquí sí pues habría que que llama la atención la Secretaría de Salud de que estos casos se tienen que estar haciendo este a ver aquí este bueno sí este daña el tejido de pulmones dejando expresos a los alveolos pueden ser infectados por distintas bacterias este ocasionando una hemonea típica desde luego o sea obviamente cuando tenemos una infección de cualquier tipo esto este puede dar lugar a que haya otras infecciones oportunistas ¿no? porque nuestro sistema de defensas puede estar este un poco un poco bajo y esto puede a su vez producir que haya este otras infecciones y esto puede producir casos más graves ahora para decir que el origen de todo esto fue COVID pues sí se necesita tener el diagnóstico molecular de COVID hola saludos y ahora Virginia bueno ya última pregunta porque ya casi son las 12 este ¿saben si de los pacientes que han fallecido aquí en México se tienen registros detallados de su evolución clínica o solo se les han dado seguimiento estándar de acuerdo a cada hospital esto porque podría haber datos útiles para determinar factores pronósticos pero como los fallecidos han sido de diversas zonas del país me queda la duda si dicha información se está anotando de forma sistemática ¿no podría comentar algo al respecto? pues sí desde luego que mientras más información tengamos sobre los casos todos ellos las defunciones los casos graves pues más podemos estas historias clínicas nos pueden contestar como muchas preguntas respecto a ciertos factores de riesgo que no se han identificado para desarrollar enfermedad grave la verdad es que de manera pública pues no tenemos acceso a estos registros ¿no? tenemos básicamente acceso a los números la verdad desconozco si están haciendo un seguimiento más puntual de los casos del que harían normalmente y si hay una homologación en los criterios de qué información se recaba este esto supongo que es difícil hacerlo en todos los lugares porque obviamente los recursos disponibles que tienen son muy diferentes y conforme vayan llegando más pacientes este pues definitivamente esto se va a volver todavía más complicado por la carga de trabajo que van a tener los hospitales sin embargo este pues sí este desde luego que sería deseable este tener esta información sistematizada de todo el país para poder tener este poder hacer estos digamos estas inferencias y relacionar algunos factores que podrían ser pronósticos de si una persona va a evolucionar de manera este positiva o si se va a grabar su cuadro hay ya varias este pues digamos varios proyectos en diferentes partes del mundo que están tratando de correlacionar algunos factores clínicos para tratar de buscar marcadores este que nos indiquen si no que nos den una idea si un paciente tiene posibilidades de desarrollar una enfermedad grave o no este sin embargo este pues todavía son estudios que se están haciendo ¿no? entonces esperemos tener los resultados pronto para pues poder tener una serie de pruebas clínicas que ayuden a la práctica médica bueno este pues quedaron aquí varias este preguntas sin responder las vamos a responder en el chat este les vamos a escribir y de todas modas los invitamos a las 5 de la tarde este para tener otra sesión de preguntas y este pues seguir respondiéndolas muchísimas gracias por su atención hasta luego